En las telenovelas, no siempre las bodas son los momentos más especiales, pues por venganza o por enfermedad, la pareja no logra consumar esa unión eterna. Tal es el caso de Amor en Silencio, donde justo a la mitad de la historia, Marisela y Fernando, personajes que interpretaran Erika Buenfil y Arturo Periche, son asesinados en plena fiesta. En Velo de Novia, sucede algo similar cuando Ricarda, papel que realizara Blanca Guerra, llega a la iglesia y asesina a su propio hijo. María Mercedes es otro ejemplo, pues en el primer capítulo, el personaje de Diana, interpretado por Silvia Campos, es asesinado por su exnovio afuera de la iglesia. Finalmente, en Una familia con suerte, Alex, papel que realizara Lucas Velásquez, muere de un ataque al corazón justo antes de dar el sí. Bodas trágicas de telenovelas, un recurso que siempre será polémico y muy emocionante. Telenovelas.